Armandu Pre que tienen la fuerza y modernidad de la nueva elegancia, una fragancia hecha con todo el cariño para ustedes y con mis notas preferidas de maderas como el sándalo que le brinda mucha elegancia y un fresco toque de cítrico. Esta fragancia me ha conquistado plenamente y estoy seguro que a todos los hombres les pasará lo mismo. Les mando un beso enorme a todas mis amigas, de su amigo Sebastián Rupi. Gracias por ver el video.